...ando el pésame a mi madre y diciendo el hijo un verdadero desconsuelo por su muerte. Pero como ya le dije antes, yo aún era muy joven y todo el mío no entendía lo que la muerte significaba. Todo volvió a la normalidad en poco tiempo. El siguiente es morir. A mi padre. Un hombre tan robusto e imponente que a mí me parecía indestructible. Y en embargo, un día me parece que todo mi corresponde al muerto comenzó a sentir un profundo dolor en el pecho. Tan abuso que solo pasaron unos cuantos minutos antes de que llegara el doctor y lo declarara muerto. Un importo voluminante. Le oímos decir. Esa muerte fue un verdadero contenimiento para mi familia. Somos en casa para mi vecino. Y mi padre adelgazó tanto. Tan poco tiempo las cámaras se colgaban y se le unieron los ojos. Antes, el tercer aniversario de la muerte de mi padre, la llorábamos también a mi pobre madre. Fue entonces cuando cumplí en mí. La muerte estaba ahí. Sentada en la metedora de la abuela. Fue recostada en la cama de mi padre. Incluso en el comedor. Pero aún la sentía lejana el mismo. Por entonces sucedió. Los jóvenes también empezaron a morir. Primero fue mi hermano. De un accidente de la oso. Más tarde. El hijo de mi hermana. Un cercano de seis años de dos. De una extraña enfermedad. Morda años. La muerte. Dejó de ser. Ese éste es el que no podemos hablar para que no se presente. Y se convirtió en el amigo. Y me dio el amigo en la fotografía de su familia. Está siempre ahí. Concretamente. A todo el lado. Lo que nadie nunca hacía hasta reconocer. Mi hermana murió a los cincuenta años. De una enfermedad en mi vida. Entonces quedé completamente solo. Y no solo en familia. Recuerda llorar a su muerte. Porque lloraba a las mías. Que maldita. Que injusta. Que cabrón. Nuestra muerte. Que no nos llaman a nosotros. Sino a los que queremos. Hace ya cerca de sesenta años. Que murió mi abuelo. Y era el cielo cuando vivía. La muerte. Y se toque que ella estaba. Con flores que están pintadas a manos. Y siempre hay en todas las casas. Y que aún jamás se le tiene a observar. Hace ya tres meses que morí. Y nadie lleva flores a mi tumba. Ni siquiera el día de muertos. Y cremés que alguien encerra la llave del gas. Pero ahora esto no es tan mucho mejor. Y el día de muertos. Venimos todos a cantar. A oler las flores. A beber el vino. A comer el pan. A festejar. A festejar. A festejar. A festejar a la muerte.